En Pasillo Infinito hemos invocado nuestros miedos más profundos a lo largo de estos ocho años y hemos sentido escalofríos con cada uno de los documentos que te hemos presentado, pero sobre todo y lo más importante es que hemos creado una fascinación por lo desconocido que nos ha unido como comunidad. Queremos en este nuestro mes de aniversario llevar las cosas un paso más allá, queremos que formes parte de nuestro círculo íntimo de espectadores, aquellos que no se conforman con lo ordinario y buscan sumergirse aún más en nuestros miedos más profundos y te invitamos a convertirte en miembro de Pasillo Infinito. Con tres niveles de membresías queremos consentirte como te mereces, como miembro básico recibirás insignias y emojis personalizados y podrás ver nuestros vídeos antes que nadie, imagina poder presenciar nuestros hallazgos paranormales antes que el resto del mundo, tendrás el terror en tus manos antes que nadie. Si decides unirte a nuestro nivel máster recibirás nuestros dos libros digitales gratis y un vídeo exclusivo por semana, es como tener un pase VIP al otro lado y una experiencia de terror totalmente personalizada para ti, ya que tendrás acceso a un vídeo exclusivo que nadie verá más que los miembros de esta membresía. Y para los más valientes y más fieles a nuestro canal tenemos nuestra membresía Supreme, donde obtendrás todo lo anterior y además un chat personal para ustedes, donde podrán compartir sus experiencias y platicar entre la comunidad y una transmisión en vivo semanal exclusiva, donde estaré yo con ustedes platicando de lo que ustedes quieran. Será como tener tu propio programa de radio paranormal directamente desde Pasillo Infinito y únicamente para ti. Danos la oportunidad de estar contigo como miembros, porque en Pasillo Infinito nos tomamos en serio el terror, no solo lo presentamos, lo vivimos, lo respetamos y lo compartimos contigo. Este es un gran momento, adéntrate más en Pasillo Infinito invocando tus miedos más profundos y participa de manera activa en nuestro proyecto. Sé parte de nuestro círculo íntimo, porque para mí su servidor y amigo Hernán Almaguer es un gran honor y les estaremos como siempre agradecidos de forma infinita que formen parte de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.